Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que hemos tenido estas últimas semanas un poco de ajetreo, hemos estado pintando la casa y bueno pues os traigo un vlog de cómo ha sido todo este follón, así que vamos a comenzar. Bueno chicos, pues como veis yo ya tengo esta estantería vaciada, estas dos también, algo de la mesita y todo me ha cabido en esta caja que es bastante grande. Así que vamos a seguir, tengo que aún alguna cosilla meter, unos dos o tres cuadros que me faltan y lo provisional de mi habitación ya estaría. Se me había olvidado por completo todos estos discos, ya la caja está cerrada, obviamente ya no cabía nada más, así que pues irá en otra caja. Esto aún no lo puedo porque es el maquillaje y el maquillaje lo tengo que usar los dos días, que es fiestas en Alicante y voy a maquillar. Esto igual, complementos, esto sí que lo voy a guardar, lo que no voy a usar, entonces supongo que puedo, probablemente vaya en la misma caja que eso. Ay, parada técnica, para agravaros un poquito y descansar. Ya nos tenemos que ir mañana, pues estamos ultimando cositas, yo estoy terminando mi habitación y estoy preparándome la maleta. Y de la casa igual, pues alguna cosita que quedan y cosas que mañana se quitarán porque pueden estar muy en el medio. Por ejemplo, los cuadros, los cuadros hay que dejarlos en un sitio, entonces, por ejemplo en el sofá, ¿no? En el sofá estamos ahora, no podemos dejarlo ahí. Y cositas así. Voy a enseñaros cómo van las cosas y mañana intentaré, espero que no se me olvide y que pueda, grabaros cómo está la casa de vacía, entre comillas, porque obviamente las cajas están llenas, los muebles están y todas esas cosas. E intentaré verlo ahí. Pues este es el panorama ahora mismo. Esto no se puede quitar, esto ya le expliqué al hombre que para poder pintar aquí, estas tres cosas tiene que llevarlas a la habitación de mi hermana. Eso aún tengo que recogerlo. Bueno, pero todo esto ya está vacío, como veis, mi mesita está también prácticamente vacía. Y bueno, de este lado también está prácticamente vacío la maleta de mañana y, porque me lleva esta, para que me lleva la maleta, maleta. Y el escritorio también hay que quitarlo, pero eso hay que quitarlo en el último momento y la silla de la habitación no puede salir. Así que bueno, pues ya os iré enseñando. ¡Hola! Pues creo que por el momento, eso es que me lo tengo que llevar. Está todo. Una broma. Para que haya redundancia. Eso que ahí siempre tengo cositas, bueno, cositas. Estas cajas, estas cajas las he quitado. Todo aquí, he quitado la funda también de esto. El escritorio vacío. Todo mañana. Faltan unas cosas de arriba, que yo no las puedo coger, lo tengo que hacer mi hermana, pero yo creo que ya está todo. ¡Gracias por ver el seguro! Gracias por ver el video. Bueno, pues esta ya está. Eso es lo que se va a poner mi madre, esto es lo que se va a poner mi padre, pero por lo general ya está todo vacío. Mi habitación ya está. Hace eco. Esto lo voy a llevar a la cocina, pero bueno, y están las cosas que me voy a llevar. Y las bolsas, no sé qué voy a hacer. Las bolsas se quedan ahí, las subiré a la cama, no lo sé. Pero bueno, lo que es la habitación ya está toda vacía. Esta ya también está, las bolsas, bueno, la ropa es lo que os he dicho, también para ponernosla, eso para llevárnoslo. Y bueno, pues las bolsas y las cajas, pues ya veremos dónde las ponemos. Pero ya está toda vacía. Son cositas también que se irán poniendo haciendo al escritorio, pero ya está todo. Y la cocina ya está todo ahí arriba vacío, queda lo que había que bajar y pues está todo aquí. Bueno chicos, pues nos hemos vestido porque vamos a ir a casa a ver a los pintores, a ver si les hace falta algo porque hoy empiezan. Y de paso, bueno, pues vamos a ir a hacer unas compras para el apartamento. Pongámonos en marcha. Bueno chicos, pues se me ha olvidado contarlo ayer, entre una cosa y otra. Llamó ayer el pintor y ya tiene, mandó unas fotos, pero bueno, os enseñaré el resultado final, de la habitación de mi hermana y del salón. Y no sé si en la cocina y en el aso también las tenía. Es decir, les faltaba realmente mi habitación y la de mis padres. Así que dice que lo más seguro es que hoy, miércoles, termine. Puede ser, a lo mejor termina mañana. Pero bueno, el caso es que ya han hecho el producto ese que había que echar para las manchas esas raras que salían. No eran manchas, era como que faltaba color, se iba como el color de la pintura. A ver si por fin se nos va y luego la que nos falta para colocar todo. Bueno chicos, como ya sabéis que te venaban los pintores. No sé qué. Vamos a ir a llevar un par de cosas para que mañana cuando volvamos, no sean muchas cosas las que tengamos que llevar y se nos haga más fácil en ese sentido. Así que vamos a ir, vamos a llevar un par de cositas y aprovechando que está la casa vacía, o sea, no hay nadie más que los otros dos, os grabaré así por encima como estaba y el resultado de los colores y demás. Bueno chicos, pues ya estoy en casa, así que os voy a enseñar así un poquito por encima como han quedado los colores y ya sabrán que voy. Aquí blanco como estaba, no hemos cambiado los colores realmente, lo único que ha sido pues arreglarlo. Y aquí estaba este gris en tono medio tirando a oscuro, el resto en blanco. La cocina blanco, galería blanco, el pasillo blanco, bueno el color de mi hermana ya lo estáis viendo. Y la de mis padres, aseo blanco. Y bueno, la vida de mi hermana es esa pared en su color y el resto en blanco. En la de mis padres en blanco y esa pared en ese marrón chocolate. Aquí sí que ha habido cambio porque el blanco mi madre antes fumaba, bueno mi padre también fumó en su momento pero hace muchos años de eso, que ya no fuma. Entonces mi madre ha dejado de fumar y esto en un color salmóncito para que no se notara el amarillo del tabaco. Pero como ya no fuma pues hemos decidido ponerlo todo blanco y en marrón y hace un contraste súper guay, que nos gusta mucho. Y mi habitación se nota ahí en el cambio, es blanca con esta pared en este gris clarito. Yo quería un gris muy clarito porque mi habitación no es muy grande, va bien pequeña y si pones uno en color oscuro pues con mi habitación. Entonces yo quería un gris pero un gris claro. Ahí se ve el contraste de los dos colores y así se ha quedado. Lo que voy a hacer ahora es mover alguna cosilla, alguna caja, me han perdido una mariposa, espero encontrarla. Mover alguna caja y cuando vengamos mañana tengamos algo más de movilidad. Pero eso, eso voy a hacer, volver algo mientras mi padre tenía que ir a algún sitio, voy a aprovechar yo un poquito. Bueno chicos, ya estamos de vuelta al apartamento. Ya hemos visto nuestra casita, olía aún muy fuerte y no era olor a pintura. O sea, no estaba el olor, no es el típico de pintura. Hemos abierto un poquito más las persianas, o sea, hemos subido un poquito más las persianas, hemos abierto las ventanas. No sé si se ha ido un poquito más, porque aquí la señora que tengo aquí al lado, pues se agoga, se agoga, porque tiene un secuestro pulmonar. Que para que no sepa lo que es, básicamente es que le falta medio pulmón, un pelín más de medio pulmón. Ah, medio de menos. Bueno, le falta medio pulmón, redondeando, se lo tuvieron que quitar de chiquitina. Así que, bueno, pues entonces la capacidad pulmonar es menos fuera del resto, entonces se agoga. Así que vamos a comer y a pasar el último día. Bueno, chicos, pues ya nos vemos a la casita. Hay ciertas ganas, porque vamos a dormir en nuestra camita, pero por otra parte hay mucho, mucho trabajo de lo de la pintura. Pero bueno, vamos a agujarlo con ganas. Bueno, chicos, pues ya estamos en casa y hemos metido algunas cositas aquí, en esa habitación, que es la más grande. Y hemos vaciado el armario para... Uy, el armario. El salón, lo que es el centro, para poder ahora comer cuando sea la hora y poder movernos por ahí un poquito más. Y mi habitación, he cambiado un molde que estaba al contrario. O sea, hemos hecho cositas puntuales. Y ahora vamos a poner unas estanterías. Estas estanterías están puestas, vamos rellenándolas cuando se ha caído esa encima de mi pie. En fin, no sé cómo vamos a ponerla. Esa es la que se tenía que pasar también, porque notaba como que están un poco tan envolcadas. No sé qué vamos a hacer, cómo se va a solucionar. Pero bueno, ahí vamos, chicos, ahí vamos. También hemos hecho conexión de cables de mi habitación, de la habitación de mi hermana. Y hemos colgado algunas estanterías de ambas habitaciones. Poco a poco, tenemos bastante trabajo. Bueno, chicos, pues ya va avanzando la cosa. Mi habitación está eso puesto, todas las estanterías puestas. La señora Pops la he traído porque está en un sitio para que no se estropeara. Mis cortinas y también esto. La base de mi ordenador está lista, lo he encendido para comprarse de internet y luego para pasarme todos estos vídeos que estoy grabando para el blog. Mis estanterías, ahí es donde pongo los discos. Y bueno, pues los cables también lo he arreglado de todo. Todo lo que va ahí metido también está, lo que va aquí. Calda con una bolsa. En fin, la base está, la tela está, el de web está. La base está. Ya puedo hacer vida en mi habitación. Obviamente, pues bueno, faltan ir poniendo cositas que se lo iremos poniendo probablemente mañana. Porque mis cajas, es mi habitación no muy grande, entonces las cajas están fuera, en el salón, en la cocina, por todas las partes. Y los de mi hermana sí que están en su habitación, entonces, pues no molestan igual, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que probablemente empecemos por aquí, por mi habitación. Y así vamos, chicos. Yo pensaba que este vídeo iba a ser menos tiempo de grabarlo, pero no, la verdad es que no, está haciendo bastante tiempo. Pero oye, que tampoco me molesta, ¿verdad? Bueno, chicos, pues hoy está siendo un día más pesadito. Básicamente me he levantado con un dolor de cabeza y no sé qué me ha pasado, que el caso es que tengo un ataque de ansiedad. Entonces esta mañana no he hecho nada, mi hermana también se ha levantado con un dolor de cabeza, creemos que es del olor. Nosotras dormimos, nuestra cabeza está totalmente pegada a la pared, entonces probablemente, al estar muy cerca, pues no se haya cogido ese dolor de cabeza. Y bueno, pues a mí se me ha incrementado en el agobio y demás. Entonces esta mañana no hemos hecho nada. Entonces esta tarde hemos hecho algo más. He vaciado dos cajas, que básicamente es mi escritorio y una estantería, lo de el Sinfonier y esa estantería también de ahí. Ahora lo que voy a hacer son los discos. Son todos estos de aquí, que van debajo del escritorio, como ya os he contado, tengo para rato este vivo en drama. Se me ha rajado de ahí, miraré si se me ha rajado alguno otro. Me dolería en el alma que me hubiera pasado algo así, pero bueno. Es algo que contaba con ello que podía pasar, pero había que meterlos en algún lado. Vamos a colocarlos porque aquí tengo un ratito de trabajo. Estamos ya en mi habitación sacando esa caja, que es lo que me queda prácticamente, así que vamos a ir poniéndolo. Prácticamente ya está esta tontería completa. Esta solamente falta una cosa ahí, que mañana la pondré. Y esta está completa, lo único que ya falta de mi habitación es colocar los cuadros. Y hemos sufrido una baja. Le quitaré el cristal y dejaré lo que es el centro. Bueno chicos, pues ya podemos dar por terminado este vídeo. Lo que es mi habitación ya está prácticamente toda, la de mi hermana también. Y bueno, pues ya lo que queda de los demás, pues son detallitos. Por lo general faltan cosas, pero bueno, ya está la base al menos. Así que pues ya, vamos a dejar por terminado este vídeo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Darle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales y activar la campanita. Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos en WAPAT. Y que aquí, todos los domingos, a partir de las seis y media. Adiós. Adiós.